Saludos, soy la licenciada Nani Marchan Sánchez del bufete Ferraioli y hoy vengo a proveerles una información general introductoria sobre la persona trans y el empleo. Primero vamos a definir qué es una persona transgénero. Una persona transgénero es una persona que vive su vida con una identidad de género que no está alineada al sexo que le fue asignado al nacer. La interpretación de nuestra constitución, la interpretación de la ley 100 del 1959 que es la ley contra el discrimen en el empleo, la de la ley 22 del 2013 que es la ley que prohíbe el discrimen por orientación sexual o por identidad de género, así como la interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica del título 7 de los derechos civiles de 1984, nos dice que discriminar contra una persona trans en el empleo por el mero hecho de la persona ser transgénero no es otra cosa que discrimen por sexo o por identidad de género. Así las cosas, tengo algunas recomendaciones prácticas que ofrecerle a los patronos sobre este tema. Primero, provea adiestramiento. Provea adiestramiento a sus supervisores, a su personal gerencial y a su personal de recursos humanos sobre la comunidad LGTBQIA+. Respete el proceso y la privacidad de sus empleados. No determine el género de un empleado a base de su apariencia física. Acepte la identidad sexual de otros. No la cuestione. Quinto, adopte políticas de vestimenta neutrales. No tenga requisitos de vestimenta específicos para un género o para el otro. Claro, todas las políticas de vestimenta pueden tener excepciones según la clasificación ocupacional que ocupe el empleado. Sexto, revise la configuración de sus baños o sus servicios sanitarios para que usted cumpla con las disposiciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, también conocida como OSHA. Permita que las personas se identifiquen con el género y el nombre que mejor exprese su identidad. Octavo, familiarízate y edúcate sobre el lenguaje inclusivo. Y por último, los invito a que actualicen sus políticas sobre el acoso laboral y el discrimenio en el empleo. Gracias.